Dos meses. Una de las cosas que nos jugó en contra en la investigación fue que los hechos sucedieron en Semana de Turismo. Por lo tanto, estaba solo la policía para trabajar esto. Como dijo el señor jefe, el tema del ADN fue algo que nos bloqueó bastante, porque con eso es fundamental en la investigación en estos delitos. Pero con el equipo se estuvo toda la semana de turismo, con la ayuda de comerciantes, vecinos, algunos que no habían venido, nos llevaba el tiempo, porque claro, las cámaras tienen un determinado tiempo de memoria, eso llevó a que estuviéramos días enteros relevando cámaras de toda la ciudad, nos faltó de toda la ciudad. Como digo, la colaboración de las personas en sus domicilios, en sus comercios fue increíble, inclusive de darnos hasta los usuarios para ver cámaras del lugar, que luego de recolectar toda esa información, llevó tiempo procesarla, con un equipo que con varias computadoras se miraban todas las grabaciones. Y debido, en base a ese trabajo, fue que se comenzó y se determinó un vehículo, y de ese vehículo la persona y de esa persona, con el sistema, dimos con quién, dónde vivía, y de ahí lo empezamos con las determinadas pruebas que fuimos recolectando, dimos con su identidad. ¿Cuáles fueron otros detalles que se levantaron en el allanamiento de su requisito para el publicado? Y de testigos, teníamos un testigo frente al lugar de los hechos, que el testigo no llegó a ver mucho, lo llegó a ver de atrás, pero dio una descripción de él, eso también dio una descripción. Y después, en base a lo que se fue armando en el allanamiento, indicios... ¿Había un calzado también que lo había explicado allí, que se había encontrado en un calzado? Sí, eso, o sea, hubieron determinadas pruebas y temas, que eso es más que nada de policía científica, policía científica y su relevamiento, que armó su carpeta y se cotejó, y todo eso después, en base a lo allanamiento y la prueba obtenida, se fue confirmando esos indicios que se levantaron del lugar. ¿Las características de este individuo coinciden con la declaración de la víctima? ¿Las características? De la persona detenida, la postre del autor. La víctima no logró ver, ella relata que desde el momento de que él la agarra a la fuerza, la toma y no puede, le coloca en la cabeza, al principio, una bolsa, ella dice, y después algo que le ató en todo momento. Por eso digo, de parte de ella, lo único que teníamos era características del olor, de la forma, de la fuerza, y después de la descripción que dio el testigo de enfrente, que también nos da una descripción de él, de su complexión. ¿Qué edad tiene esta persona? 27. 27 años tiene. ¿El consumidor lo hizo bajo los efectos de una sustancia? Eso no se podría decir porque si en el momento, si no se agarró en el momento del hecho, nunca se puede ni determinar. Doctora, según usted, ¿ya vio un testigo que vio el hecho? Sí, hubo un testigo que vio el hecho, pero lo vio desde la ventana, y da una descripción de él y de la escena. Él dice que él vio que un hombre agarró algo y se lo llevaba a la fuerza hacia el descampado. ¿Esta persona la venía siguiendo a la chica? Esta persona ya, por la carpeta que se armó, estuvo todito la noche en Sarandí, en la vuelta. Las cámaras indicaron que en todo momento estuvo como buscando, no ingresó a ningún local ni nada, sí estuvo tomando cerveza. Y con las cámaras la atamos también. También tenemos otro testigo que también fue fundamental. Es otra adolescente, la cual suponemos que él también la tenía como vista, que también sale del baile, que también la identificamos en las cámaras, hace un recorrido, que las compañeras también la acompañan en determinadas cuadras, y después agarra para el mismo lugar que agarró la víctima de la violación. Y este auto, a este testigo, también la empieza a pasar por al lado de ella. Ella ya iba sola en el trayecto, la trata de interceptar en el recorrido, que eso se verifica a través de las cámaras, pero ella llega a su domicilio, entonces él agarra y ya había visto y había pasado por el lugar donde iba la víctima, ahí es donde la agarra y abusa de ella sexualmente. ¿Fue detenido en el mismo Sarandí Grande o ya se había trasladado a su lugar de origen? No, fue detenido en Sarandí Grande. ¿Y qué ocupación tenía allí o a qué se dedicaba? Era empleado en una empresa. ¿En la misma ciudad? En la misma ciudad. ¿En la misma ciudad?